El Consejo Municipal Escolar de Cádiz ha solicitado a la Junta de Andalucía que recapacite y decrete el confinamiento de los colegios de la capital y que la actividad docente pasa a ser telemática durante 15 días ante la elevada incidencia del coronavirus en la ciudad en esta tercera ola. La Concegala de Enseñanza, Ana Fernández, ha presidido esta reunión celebrada de forma telemática en la que se ha respaldado por unanimidad esta propuesta presentada por la Federación de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado. Todos los ahí representados hemos coincidido en la necesidad de exigirle a la Junta que replantee su decisión de ayer y pasar de una docencia presencial a una docencia telemática durante 15 días para frenar los contagios. Fernández ha avanzado que de acordarse el confinamiento de los colegios es necesario que esa medida venga acompañada de otras que faciliten la conciliación familiar, como una racionalización del horario del personal docente e iniciativas que no desprotejan al personal adscrito a enseñanza. También solicitan que el profesorado pase a ser grupo de riesgo prioritario en la planificación de las vacunas. Que esa medida venga acompañada, evidentemente, de medidas, por un lado, que favorezcan al alumnado, que no volvamos a caer en la brecha digital, que se proteja también a otros trabajadores y otras trabajadoras, como es el caso de las monitoras de los comedores, para que no sufran las consecuencias de este cierre. Por último, el Consejo Municipal Escolar ha solicitado la creación de una mesa de trabajo en la que se pueda hablar de la falta de medios de los distintos centros para combatir esta crisis sanitaria, el refuerzo del profesorado, el estado de las aulas o el acondicionamiento de las mismas para afrontar las bajas temperaturas que se han registrado las últimas semanas y llegar a nuevos acuerdos.